Los animales han estado presentando comportamientos muy extraños. Por ello, diversos usuarios y seguidores del canal me siguen compartiendo sus experiencias de este tipo, donde los animales se comportan como humanos. Y por si eso no fuera lo suficientemente aterrador, algunas de estas historias incluyen evidencia, por lo que esto es algo verídico y cada vez más común. Los siguientes relatos son demasiado escalofriantes, ya que podría pasarte a ti en cualquier momento. Les recomiendo ver este video con las luces apagadas, pero no lo veas con tu mascota cerca o tú podrías ser el protagonista de una de las siguientes historias turbias. Hola. Tengo una historia de algo aterrador que me pasó con un animal. Yo vivo en una casa muy apartada, con pocas casas alrededor, es un sitio tranquilo y jamás habíamos tenido ningún incidente. Era un domingo por la noche, yo me encontraba sola en casa con mi madre, ella estaba en el piso de abajo descansando, y yo en la habitación de arriba viendo películas. De pronto, escuché que alguien tocaba la puerta que da hacia el patio. Bajé las escaleras y me encontré con mi madre en el pasillo, que estaba muy angustiada. Ella me dijo que no había nadie más en la casa, y para que alguien tocara esa puerta, tendría que haber saltado la barda alta que cubre la parte trasera del patio. Así que debíamos tener cuidado. Nosotras nos quedamos ahí en el pasillo, con miedo, y escuchamos que alguien seguía tocando muy insistentemente. Mi madre se acercó lentamente hacia la puerta y preguntó quién era y qué querían. Pero nadie respondió. Luego escuchamos los clásicos sonidos que hace mi perro, y alcanzamos a ver su silueta del otro lado de la puerta. Cabe recalcar que esa puerta es de vidrio templado y no se ve muy bien de noche. Nosotras pensamos que solo era el perro, y sentimos un alivio inmenso. Yo fui a abrirle la puerta, pero justo antes de llegar, mi madre me gritó que no abriera, porque el perro estaba adentro en la sala. Mi madre llegó conmigo y traía al perro, que comenzó a gruñirle y ladrarle a la puerta. Entonces, nuestra piel se puso de gallina al pensar que si el perro ya estaba adentro, ¿qué sería lo que estaba ahí afuera queriendo entrar? Lo que más nos daba miedo, es que eso imitaba a la perfección los sonidos de mi perro. Mi madre me dijo que no le abriera, pues podría ser un perro callejero que se había colado en nuestro patio. Ese animal seguía ahí apoyado en dos patas sobre la puerta, y apenas podíamos ver su silueta en esa extraña posición. Mi perro, que se llama Pipo, seguía ladrando, mientras mi madre y yo nos mirábamos sin saber qué hacer. Traté de espantar al perro para que se fuera, pero este seguía ahí, inmóvil, apoyado sobre la puerta. Luego vimos que su silueta se movió, y se fue. Pero había algo extraño en ella, ya que parecía estar caminando en sus dos patas como un humano. El perro regresó y apoyó su rostro contra la puerta, y ahí pudimos ver que era un rostro canino muy humanizado, tenía una sonrisa que abarcaba casi todo el rostro, y nos miraba como si estuviera disfrutando nuestro terror. Mi madre dijo, Dios mío, ¿qué es eso? Nuestro perro Pipo se puso como loco, se le quería echar encima a la puerta, pero pensamos que corría peligro, y mi madre lo encerró en una habitación mientras lidiábamos con eso. Cuando mi madre salió de la habitación, caminó directo hacia esa puerta, con un rosario en la mano, y comenzó a hablar con la criatura. Le decía, lárgate, aquí no eres bienvenido. Sabemos que no eres un perro, por favor lárgate. No te queremos en esta casa. No podíamos ver del todo a esa criatura, pero sabíamos que estaba muy enfadada. Yo comencé a llorar del miedo, y mi madre me dijo que me tranquilizara, que no debía mostrarle miedo, porque eso lo alimentaba más. El perro, o lo que sea que fuera, gruñía allá afuera con gran intensidad, hasta que en un momento guardó silencio, y luego soltó una palabra dirigida hacia nosotras. Mi madre y yo lo observábamos, y nos dijo algo como, malditas, y no alcanzamos a escuchar más. Luego vimos su silueta moverse, y posteriormente se fue escalando la barda alta del patio. Fue ahí que vimos que ese ser tenía la figura de un perro enorme, pero no tenía cola. Este suceso me traumatizó al punto que no quise tener contacto con perros por un tiempo, me daban miedo, aunque luego entendí que ellos también pueden ser objeto de posesiones. Desde entonces tratamos de cuidar a nuestro perro Pipo, para que no vaya a caer en uno de esos maleficios, porque créeme que es muy fuerte vivir algo así. He escuchado que esos animales habitan en las zonas alejadas, como la nuestra, buscando irrumpir en la paz de un hogar, y suplantar a la mascota que ahí vive. Así que ten cuidado, porque ninguna mascota está exenta de ese tipo de sucesos turbios. Saludos, Trastorno Nocturno, recientemente descubrí tu canal de YouTube, y no puedo dejar de escuchar tus historias de animales que se comportan como humanos. Si te preguntas por qué me fascina tanto esa serie, es porque yo tuve una experiencia relacionada al tema que sucedió hace un par de años. Además cuento con pruebas de lo que pasó. Bien, a principios del 2022 tuve que viajar sola a otro estado, por unos trámites de mi trabajo. Me tenía que quedar una noche ahí, y como no contaba con muchos recursos, me hospedé en un motel de paso, que quedaba a un par de kilómetros de la ciudad. Este motel era muy barato, y estaba en medio de la nada. Solo había un pequeño edificio enfrente, que era de los dueños del motel, pero aún así, se sentía una vibra muy oscura y solitaria. La primera noche que me quedé, me desperté a las 3 de la mañana de forma repentina. Eso es muy raro, porque yo tengo el sueño muy profundo, y es muy difícil que algo me despierte. Pero yo me sentía incómoda, o inquieta, por alguna razón que no podía descifrar. Me senté sobre la cama, y al voltear hacia la ventana, veo lo que parece ser el rostro de un hombre, observándome. Su rostro se asomaba desde un costado de la ventana, como si estuviera a punto de entrar. Yo me puse muy nerviosa, ya que estaba en un segundo piso, y no podía entender cómo ese hombre había escalado hasta arriba. Ese hombre emitía unos sonidos muy extraños, hacía como un chasquido con los dientes, como cuando golpeas tus dientes de arriba con los de abajo. Y después se reía. Traté de mantener la calma, tomé el teléfono y marqué a recepción. Les dije que había un hombre afuera de mi ventana, que por favor enviaran a alguien a revisar. Mientras hablaba por teléfono, podía notar su rostro, que era completamente negro, y sus ojos resplandecían en la oscuridad. Me temblaba la voz, y me puse helada del miedo al ver eso. Colgué el teléfono y cerré las cortinas, para que él no pudiera verme, y en cuestión de cinco minutos, el señor que se encargaba de seguridad, me dijo que no había nadie afuera, que no me preocupara. Y que si había alguien, seguro ya se había ido. Yo le agradecí y me recosté sobre la cama. Intenté conciliar el sueño otra vez, y empecé a quedarme dormida. Pero después de un rato, me desperté al escuchar de nuevo esos chasquidos de dientes, que venían desde afuera. Me puse de pie en un segundo, volteé de nuevo hacia la ventana, y ahí estaba ese maldito rostro otra vez, observándome. Tomé mi celular y vi que eran las cuatro de la mañana. En ese momento, me acerqué con temor a la ventana, para gritarle a ese hombre que se largara o llamaría a la policía. Pero entre más me acercaba, notaba algo más extraño en ese rostro. Cuando lo vi bien, me di cuenta de que eso allá afuera no era un hombre, sino un ave, sí, un ave, que estaba parada del otro lado de la ventana. Ahora podía ver su cuerpo completo, y se parecía a un búho, su cabeza era grande como la de un humano, y tenía ojos humanos. Cuando ya lo tenía muy cerca, saqué mi celular y le tomé como 10 fotos. La mayoría de las fotos salieron movidas, porque me estaban temblando las manos, pero hay una de ellas en la que se puede apreciar con claridad a ese animal. Ahí se alcanza a ver su cabeza, sus ojos, y una parte de su cuerpo. Cuando le tomé las fotos, el animal se asustó por el flachazo y se fue volando. Yo tomé mis cosas y me fui de ahí inmediatamente, sin pedir explicaciones, no quería saber nada de ese lugar. Eso me dejó sin dormir por varios días, pero nadie puede decirme que estoy loca, porque ahí están las pruebas. Hasta mi familia se asustó mucho cuando se los conté, y eso que ellos no creen en lo paranormal. Mi madre dice que no puede ver esa foto por más de 5 segundos, ya que se empieza a sentir mal, es como si esa foto tuviera una carga paranormal muy fuerte, por eso lo pensé antes de compartirla. Esa fue mi experiencia, ojalá la compartas con tus seguidores, y solo diría que tengan cuidado al ver esa foto, porque les puede provocar pesadillas. Hola. Cuando era pequeño, tenía un amigo que le gustaban mucho los perros. Él tenía un galgo ruso, que se lo compró su padre cuando era un cachorrito, pensando que era de otra raza. Pero se dio cuenta de su error cuando el perro empezó a crecer a grandes dimensiones, ya que los perros de esa raza suelen ser muy altos y largos. A mí esos perros siempre me han dado miedo, porque considero que tienen sus facciones parecidas a las de un humano. Cuando iba a la casa de mi amigo, notaba que el perro me miraba con unos ojos muy expresivos, y me seguía a todas partes. Yo le decía a mi amigo que su perro me asustaba, pero él lo veía normal. El animal tenía algunos comportamientos extraños, como cuando subía las escaleras, se ponía de pie, y subía los primeros escalones en dos patas, algo que es sumamente difícil para cualquier perro. También se sentaba como humano, y te observaba con una sonrisa escalofriante. Pero lo más perturbador pasó una noche, que me quedé a dormir en casa de mi amigo. Yo me levanté en la madrugada para ir al baño, y empecé a escuchar unas voces que venían desde el patio. Fui a ver de quién se trataba, y descubrí al perro de mi amigo, que estaba conversando con otros dos perros al fondo del patio. Los perros hablaban como un humano, tenían la voz ronca y profunda. Los perros hablaban sobre algo que estaban planeando, y que harían en ese patio. Por lo que alcancé a escuchar, el perro de mi amigo era el líder. De repente, uno de los perros me vio, y le avisó al perro de mi amigo. Le dijo, mira, hay alguien, un humano nos está escuchando. El perro de mi amigo volteó lentamente, y me dijo, no le digas a nadie, o lo pagarás. Yo corrí hasta la habitación de mi amigo, y me encerré, sin poder dormir toda la noche. A la mañana siguiente, le conté lo sucedido, y él se lo contó a sus padres. Y desde ese día, sus padres no me dejaron entrar a su casa, pues consideraban que yo, le estaba metiendo ideas tontas a su hijo. Pero yo sé que lo que vi ese día, fue completamente real, ya que son incidentes que continúan pasando en la actualidad. Conozco más personas que han vivido anécdotas como la mía, donde los animales hablan o intentan ocultar su lado más humano. Está el caso de un compañero de mi trabajo, que una vez, nos contó algo muy tétrico que le pasó con un gato que le regalaron. Ese gato se lo regaló una tía suya, y al principio, convivía muy bien con su hijo, el más pequeño. El gato jugaba con el niño, y dormía en su misma habitación. Pero después de unos días, su niño le empezó a decir, papá, gato malo, gato malo. Él no entendía qué quería decir. El niño simplemente repetía una y otra vez, papá, gato malo, gato malo. Mi compañero no notaba nada raro en ese gato, el animal no hacía nada raro cuando él y su esposa estaban presentes. Pero una noche, cuando puso a su niño a dormir, dejó la puerta de la habitación entreabierta, y minutos después, fue a ver qué cosa hacía el dichoso gato malo. Mi compañero se quedó pasmado, al ver cómo ese gato se paraba en sus dos patas, luego caminaba hasta la cama del pequeño y lo observaba dormir, mientras susurraba unas palabras que no entendía. Mi compañero abrió la puerta por completo, y el gato se escondió en un rincón. Este se reía como si hubiera hecho una travesura. Mi compañero cuenta que no podía sacar al gato del cuarto, probó de muchas maneras, hasta que se puso a rezar, y el gato salió disparado por la ventana. Cuando el gato se fue, la habitación quedó con un olor insoportable a azufre. Él cuenta que tiempo después, descubrió que su tía les tenía mucho odio y envidia a su familia, constantemente hablaba mal de ellos a sus espaldas y les deseaba el mal. Así que aquel regalo pudo ser fruto de un acto de magia negra. Por todo esto, he llegado a la conclusión de que hay entes oscuros que se hacen pasar por un sector muy pequeño de animales y que los hacen actuar de esa manera. Hola, me llamo Roberto, y me dijeron que podía contarte mi historia de animales actuando como humanos. Yo tengo un perro que a menudo se comporta raro, es el único perro que he tenido desde que se murió mi mascota cuando era niño. Ese perro siempre me dio vibras turbias, pero en los últimos días ha empezado a preocuparme. Yo vivo solo, y en las noches suelo escuchar unas voces desde la sala donde duerme el perro, y cuando voy a verlo, éste simplemente se me queda viendo a los ojos. Curiosamente, cuando yo estoy ahí, las voces dejan de escucharse. La otra noche, le tomé una foto, y la envié a un grupo de unos amigos para que me dijeran su opinión, y la mayoría me dijo que ese perro no era normal. Un amigo que conoce tu canal, me sugirió que te enviara mi historia para ver si tus seguidores me pueden dar una solución. Por ahora eso es todo, espero que compartas mi historia. Esta historia me la cuenta mi papá, y según él, y todos los familiares cercanos, es totalmente real. Mi padre cuenta que, cuando tenía unos 20 años, se fue de vacaciones a su pueblo natal, a pasar unos días con la familia. Mi papá dejó el pueblo desde muy chico, para poder tener una mejor educación, y mejores oportunidades, y no regresaba al pueblo desde que era muy pequeña. Una noche, iba a tener una pequeña fiesta en casa de su madre, donde había crecido, invitó a otros amigos que también se encontraban en el pueblo, y que no veía desde hace un buen tiempo. Mi padre estaba preparando todo, junto a su hermana, pero les faltaban las bebidas, y algo para comer. Como el pueblo era muy chico, y no había tiendas abiertas a esa hora, salieron rumbo a la ciudad para comprar esas cosas. Era un camino de 25 minutos en una carretera oscura, vieja, llena de baches, y sin señalamientos. Esa carretera estaba rodeada por campos de maíz, y unas casitas muy humildes, de las personas que ahí habitaban. Él cuenta que, cuando era niño, esa carretera le daba mucho miedo de noche, y que a veces cuando pasaba por ahí con sus padres se sentía observado, y se escondía en el asiento trasero, hasta que llegaban a casa. Bien, fueron a la ciudad y compraron las cosas, pero a la vuelta, cuando iban conduciendo por esa carretera, su hermana pegó un grito muy fuerte. Mi padre frenó en seco, y su hermana lo tomó de un brazo. Mi padre se molestó tanto que le dijo una grosería, ya que pudo provocar un accidente. Su hermana empezó a gritar en modo histérica, no se le entendía nada, y tuvo que detener el auto a un lado de la carretera para poder tranquilizarla. Después de unos segundos de discutir como locos, ella le dijo que había visto algo, saludándola desde el campo de maíz, por el que recién habían pasado. Su hermana le dijo que, solamente lo alcanzó a ver por un lapso de dos segundos, o incluso menos, y se lo describió como la figura de un burro, o una mula, pero en la posición de un ser humano. Dijo que el animal estaba escondido en el campo de maíz, pero al ver el auto, salió y comenzó a saludarlos con su pata delantera, moviéndola de un lado al otro. Mi padre dice que tenía toda su atención puesta en el camino, y no vio nada de eso. Pero cuando se lo contó, empezó a sentir un viento helado que se desplazaba en el ambiente. Ese viento le puso la piel de gallina. Y era extraño, porque estaban en pleno agosto, cuando hacía más calor en ese pueblo. Él le dijo a su hermana que sí le creía, y en ningún momento desestimó lo que vio. Ya que, desde pequeños, a los dos les contaban historias de cosas que pasaban en el pueblo, y sabían que existían criaturas paranormales que acechaban en los campos, en los montes, especialmente de noche. Sin embargo, nunca les había tocado ver algo así. Su hermana se tranquilizó, y mi padre encendió el auto. Pero en ese momento, miró por un lado de la ventana, y vio que esa criatura se estaba asomando entre las hierbas, ahí, a unos metros de ellos. Los estaba siguiendo, y estaba seguro que no tenía buenas intenciones. Su hermana no se dio cuenta, pero él la vio de una forma tan clara, y tan precisa, que hasta el día de hoy no se la puede sacar de la mente. Era una mula negra y muy flaca. Tenía facciones muy parecidas a las de una mujer muy mayor, y tenía las cuencas de sus ojos vacías, en un negro absoluto. Pero, lo más aterrador, es que estaba parada como un humano, sonriendo en la oscuridad. Mi padre aceleró inmediatamente, y le dijo a su hermana que, no volteara hacia afuera. Pero ella no hizo caso, y comenzó a gritar. La mula soltó un aullido retumbante, como un grito de dolor, y se escondió entre las hierbas. Solo vieron que, se fue corriendo por un sendero que había en medio del campo de maíz. Luego de unos segundos, la vieron aproximarse a una casita abandonada que estaba al fondo de los pastizales. Cuando llegaron a casa, y se lo contaron a mi abuela, los regañó diciendo que cómo se les ocurre detenerse en esa carretera. Les dijo que por ahí vivía una señora, que se llamaba Doña Eulalia, y que ya nadie se acercaba a esos campos de maíz, porque hacía magia negra. De hecho, muchas personas del pueblo, la habían visto mutar en un animal, y deambular en esa zona. Les dijo que esa señora, había perdido sus dos ojos en un conjuro que salió mal. Vi que ahora, la única manera en la que podía ver, era mutando en esa horrible criatura. Cuando mi padre escuchó eso, sintió un escalofrío, y le llegaron unos flashbacks a su mente. Fue ahí que recordó algo que le pasó cuando era pequeño, y que hacía que todo eso tuviera sentido. Cuando él tenía 10 años, dice que se perdió en ese mismo campo de maíz, jugando a las escondidillas con un grupo de amigos. Después de un rato, sin poder encontrarlo, sus amigos se aburrieron, y se fueron, y lo dejaron solo, pero él no podía encontrar el camino a casa. Mi padre comenzó a llorar de la desesperación, pues el sol estaba cayendo, y ya se escuchaban los rugidos de animales salvajes cerca. Además, los senderos de ese campo eran como un enorme laberinto para un pequeño de su edad. Mi padre estaba realmente asustado. De pronto, una señora ya grande se le acercó, y le preguntó si le pasaba algo. Dice que esa señora le daba mucho miedo, estaba muy arrugada, y sus rasgos eran deformes. Además, sus ojos eran negros, pero de un negro muy penetrante, como si en realidad no tuviera ojos. Mi padre empezó a temblar, y le dijo que estaba perdido, y que solo quería regresar a casa. La señora lo consoló, y lo ayudó a salir, guiándose por el tacto de las ramas, y los sonidos a su alrededor. En ese momento, mi padre se dio cuenta de que la mujer era ciega. Esta lo dejó al borde de la carretera. Ahora puedes ir a casa, le dijo. Mi padre siguió caminando, pero después de unos segundos, al voltear hacia atrás, solo había una mula vieja que lo observaba marcharse, como cuidándolo a la distancia, y luego se adentró de nuevo en el campo de maíz. Mi padre era muy pequeño, y no pensó demasiado la situación, tampoco se lo contó a sus padres para evitarse un regaño, pero ahora, sabiendo lo que se decía de esa mujer, ese suceso empezó a tener sentido. Cuenta mi padre que aquella mujer no era mala como tal, y que quizás solo estaba siendo víctima de una extraña condena, y el pueblo la juzgaba sin conocer la historia completa. Aún así, él siempre me advierte que ande con cuidado, pues nunca sabes si una de esas criaturas tienen buenas o malas intenciones contigo. Esa es la historia que nos cuenta mi padre, respaldada por mis abuelos que todavía viven. Saludos, puedes poner mi nombre, pero agradecería si omites algunos detalles que se me pueden haber pasado sobre mi familia o el pueblo en cuestión. Te mando un saludo y me encantan tus videos. ¿Qué te pareció el video del día de hoy? Si te gustó, recuerda dejar tu like y suscribirte. Ya nos estamos acercando a la meta de los 100 mil suscriptores, así que no tengo más forma de agradecerles que trayéndoles más videos de calidad de sus series favoritas del canal. Así que sigan apoyando al canal. Sin más que decir, me despido, un saludo y hasta pronto.